Pilar Rahola, gracias Pilar por atendernos, muy amable. He leído una columna suya muy interesante respecto a la serpiente en el poder, donde, insisto, acá, por lo menos la visión de los anteriores expositores, es que no está discutiendo la extrema derecha con la izquierda, pese a que es un poco el discurso muchas veces de la extrema derecha, sino que está discutiendo la extrema derecha con el sistema. Pero me gustaría que exprese un poco lo que decía en esa columna respecto a quién es Giorgia Meloni. Sí, yo plantearía tres ideas centrales. La primera idea es que sí que hablamos de fascismo. Escuchaba hace un momento a un analista poniéndolo en duda, quizá buscando otros términos. No, no, indiscutiblemente Giorgia Meloni, igual que Jean-Marie Le Pen, igual que Urbana, igual que los de Vox, son fascistas o igual que los fascistas de Suecia o de Holanda, toda la corriente neofascista que hay en Europa. El tema es que no es el fascismo de los años 30. Es decir, nadie se imagina que en Europa va a haber un Mussolini o, por supuesto, sin ninguna duda, un Hitler o un Franco. Es decir, no se plantean dictaduras fascistas a la vieja usanza. Hablamos de partidos que se mueven bien en el sistema democrático, pero que quieren jibarizar el sistema democrático. Es decir, yo me estuve leyendo todas las conclusiones del gran congreso de la Conferencia de Roma, el congreso neofascista que se produjo en el 2019, donde Meloni fue la gran embajadora, y eran muy claros en los términos. Vamos a vaciar la democracia de algunos derechos fundamentales con los que no estamos de acuerdo. Léase temas vinculados a derechos civiles, homosexuales, derechos de la mujer, etc. Léase temas de inmigración, etc. ¿Cuáles son los tres temas fundamentales en los que se mueve este fascismo 2.0 o este ultrismo, digamos, extremista de extrema derecha en esa nueva faceta del siglo XXI? El primer elemento es, en el caso de Europa, es que son antieuropeos. Es un ultranacionalismo que rechaza la Unión Europea, se alimenta de las miserias de la Unión Europea, que ha tenido muchas y las tiene, y al mismo tiempo crea un discurso de soledad, de Brexit, pero a lo fascista, digamos, o a lo ultranacionalista, diciendo, mejor solo, fíjense que el lema de, en todo momento, de Meloni era, voy a rescatar Italia, ¿no? El segundo elemento es un cristianismo de nuevo cuño, que lo enfrenta a otras religiones, muy especialmente al islam. Una cosa es el discurso crítico sobre un fenómeno islamista, ideológico, otra muy distinta a la que plantean ellos de la sociedad cristiana respecto, por tanto, se carga en el concepto de la sociedad laica, de la sociedad multicultural, multietnica y multirreligiosa. Y el tercer elemento, que no es, sin ninguna duda, menor, es un discurso antisistema, pero los fascismos siempre han sido antisistema. Lo fueron en los años 30, lo han sido siempre. El sistema está podrido, el sistema no sirve, el sistema está corrupto, por tanto, somos los nuevos. Con un añadido que Meloni es importante. Meloni viene de una familia muy humilde, viene de la inmigración del sur, porque es de padre sardo y de madre siciliano, al revés, no recuerdo, pero los dos del sur, se ha formado en un barrio humilde, habla como el pueblo, no es el típico fascista prepotente, rico, sino que es alguien del pueblo con un gran discurso, con una gran inteligencia, es una líder muy formada, no despreciamos de ninguna manera su categoría intelectual, y que ha sabido encajar, como bien decían hace un momento, en las miserias que el propio sistema ha creado. Por supuesto, se alimentó, sin ninguna duda, del confinamiento, pero sobre todo del miedo y los desconciertos. Para mí, concluyendo, este nuevo fascismo, este extremismo de derechas que está recorriendo como una marea negra Europa, creciendo en todas partes, incluso en países nórdicos, que es algo realmente muy llamativo, se alimenta fundamentalmente de la corrupción de los partidos del sistema, que se van perpetuando en la corrupción, ustedes en Argentina conocen mucho estos temas, y al mismo tiempo, la incapacidad de la derecha y de la izquierda, pero sobre todo en este caso de la izquierda, de dar resultado o de dar respuesta a los problemas de la inmigración, a los retos que el islamismo plantea en las sociedades modernas, etcétera, etcétera. Se alimentan del desconcierto y del miedo. Por supuesto, las soluciones siempre son populistas, demagógicas e imposibles, pero ahí están ganando enteros. Simplemente, Pilar, ¿qué se puede esperar, digamos, de este tipo de experimentos hacia adelante? Y muy interesante lo que usted planteaba respecto también a las dificultades, obviamente, dentro del sistema, porque dentro del sistema obviamente hay izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, digamos, todo eso es el sistema. Yo decía, en muchos casos están interpelando también al corazón del sistema, a los partidos de centro que defienden, digamos, el capitalismo liberal. ¿Pero qué se puede esperar hacia adelante de este tipo de experimentos? Bueno, el problema principal, creo que lo apuntaban ustedes, es que el centro está desapareciendo. Es decir, los espacios centrales, en términos económicos, sociales, en términos políticos, está desapareciendo y está siendo engulido por planteamientos de extrema izquierda, que en Europa quizás son menos llamativos, y por planteamientos de extrema derecha o de un populismo de una derecha dura, porque los márgenes ahí son cortos, pero ahí están. ¿Cuál es el problema? Que las soluciones más liberales no están de moda, al mismo tiempo tampoco no han sido capaces los partidos tradicionales de la izquierda de resolver los grandes problemas sociales, los partidos tradicionales de la derecha en Europa han sido profusamente corruptos y unos y otros han dejado desamparados a los ciudadanos. Y al final lo que realmente está en quiebra es lo que podríamos llamar la opinión civilizada, el discurso central, el discurso, no diría liberal, pero en todo caso de refuerzo de la democracia, pero además asumiendo responsabilidades muy serias. Le pongo un ejemplo. En Europa tenemos un problema enorme con la inmigración, fundamentalmente la inmigración que viene africana, la que cruza el Mediterráneo con miles de personas muriendo cada año en el Mediterráneo, es un drama humano terrible. Bueno, este es un problema muy complejo. Sin ninguna duda no puede llegar todo el mundo, porque todo el mundo no cabe, pero tampoco Europa puede ignorar esa masa de personas que quieren vivir en una sociedad que además está interconectada. Por tanto, ¿quién tiene la solución? Yo no la tengo, desde luego es compleja. ¿Cuál es el problema? Que los ciudadanos lo viven y lo padecen como un problema. La izquierda niega el debate. No habla de ello. No, no, que vengan todos y no hay problema. La derecha dice que no venga ninguno. Y el espacio central, que es encontrar medidas de apoyo razonables que vayan intercalándolas y resolviéndolas, no existen. Como este tema otros, los retos que plantean, por ejemplo, en las sociedades, sobre todo en los colectivos musulmanes, la aparición del yihadismo o del islamismo radical. Hay una diferencia enorme entre tener comunidades musulmanas que viven en democracia libremente y tranquilamente amparados en el Estado del Derecho y en sus derechos fundamentales, que tener barrios enteros secuestrados por el sadafismo radical que luego van creando un problema muy serio a la democracia. ¿Qué hace la izquierda? Niega el debate. No existe. ¿Qué hace la derecha? Responde de manera muy dura. ¿Quién hace un discurso sensato, que es considerar que hay sociedades multiculturales que, evidentemente, necesitan vivir civilizadamente, pero al mismo tiempo no se puede permitir que todos los elementos de dominio de la mujer, etc., vayan entrando en nuestras democracias? Le podría poner miles de ejemplos, evidentemente no lo alcanzaré, pero el ciudadano medio italiano no se ha vuelto fascista, ni se ha vuelto el noruego que votó los partidos de extrema derecha, ni tampoco los de Francia. Lo que se ha vuelto es, primero, está desconcertado, segundo, enfadado con el sistema y absolutamente desanimado con las soluciones que les darán a derecha e izquierda y el centro está desaparecido. Y entonces dice, bueno, pues estos quizá, como hablan de mi patria, hablan de Francia, hablan de España, hablan de Italia, igual me lo resuelven. Es el mismo discurso, con todas las diferencias, por supuesto, de cómo llegó el fascismo italiano en el poder y también el nazismo en el poder. Y no es una casualidad, yo lo ponía en mi artículo, perdone que lo repitan, que no es una casualidad que el mismo año, cien años después, en que llegaba el fascismo al poder, llegaba Mussolini al poder, octubre de 1922, cien años después de la Meloni. Claro, es como una broma, digamos, de la historia. Muy interesante, Pilar, muchas gracias, la verdad, muy pero muy clara en los conceptos, de alguna manera nos ha esclarecido respecto a lo que está sucediendo en este momento en Europa. Gracias, Pilar, Rahola, la verdad que es muy interesante este debate, lo vamos a seguir en los próximos días.